...tal Lourdes Marchese y con ella todo el desglose de lo que ocurrió una vez más hoy a 28 años del atentado en un renovado pedido por justicia, por verdad y por cerrar un capítulo que aún sigue abierto y uno de los más dolorosos en la historia argentina. ¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? ¿Cómo explicar que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad? ¿Cómo se explica tanta impunidad? La causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina, una de las grandes deudas de nuestra democracia, una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances en la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda produjo al menos una novedad en la causa? No estamos al tanto que les hayan quitado recursos, entonces, ¿a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país? Está clara la responsabilidad en el atentado de los altos funcionarios del gobierno iraní de aquella época. Bienvenida Lourdes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas tardes, Eleonora también. Buenas tardes. Sí, lo que decía recién justamente el titular de la AMIA va en el sentido de esta investigación que ya lleva tantos años y genera una especie de sensación de impunidad a tantos años, a 28 años de aquel atentado en la sede de la Mutual Judía, en el cual se desarrollaron varios procesos judiciales. Aún sigue abierto la causa por el atentado con 8 pedidos de captura, 5 alertas rojas que siguen vigentes y que el juez Daniel Rafecas hizo avanzar hasta el año 2027 en relación a los iraníes que tienen pedido de captura justamente por la responsabilidad en el atentado. Esta causa que derivó después en el memorándum de entendimiento con Irán que terminó judicializado, que ahora ha sido sobreseguida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que en septiembre va a haber una audiencia en casación para rever este sobreseguimiento por parte de las querellas de AMIA y DAIA, que así lo han solicitado. Pero seguimos todavía esperando por un poco de justicia. Sí, pero pará, porque vos decís la sensación de impunidad no es impunidad. No se puede tener sensación después de 28 años donde no hay un solo responsable condenado, ni siquiera un juicio terminado. El único juicio terminado, Paulino, fue el de 2019 en el cual termina condenado, pero no por el atentado, sino por el encubrimiento del atentado, el ex juez Juan José Galeano. Correcto. Los exfiscales Milen y Barbaquia y también algunas otras responsabilidades como fue el pago de los 400 mil dólares a Teyeldin, por el cual se ordenó el decomiso de ese dinero que va a tener que devolver, pero en lo que fue. Pero la causa y los muertos y quienes fueron los culpables de tamaña tragedia y atentado contra la República Argentina, no la comunidad judía, nunca tuvieron un juicio, nunca fueron sentenciados y nunca estuvieron en prisión. Así es, se investigó solamente la conexión local a policías de la Bonaerense, al propio Carlos Teyeldin, que fue dos veces absuelto, porque en el 2004 recordemos que se había anulado parte del fallo cuando los jueces del Tribunal Federal 3 así lo resolvieron y absolvieron a todos aquellos que estaban siendo investigados, pero por la conexión local. Correcto, con lo cual digamos definitivamente estamos en la perspectiva de uno de los agujeros negros judiciales de la Argentina mayúscula. Así es, pero hubo también hoy una parte del discurso de Amos Linetsky que mencionó al avión iraní, si les parece lo escuchamos. Lo escuchamos, claro. Hace algunas semanas, el aterrizaje en el aeropuerto de Seiza de un avión venezolano iraní y todos los temas relacionados que aún se están investigando, han puesto el foco sobre aquello que venimos diciendo hace mucho tiempo. En materia de lucha contra el terrorismo, la Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando sufrimos el primero de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. No hemos aprendido nada. Nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles débiles. Ya en el año 2013, el fiscal Alberto Nisman, a quien siempre recordamos y por cuya muerte seguimos esperando el total esclarecimiento, había denunciado la infiltración iraní en la región, principalmente a través de su alianza con Venezuela.